Un cordial saludo para todos ustedes. En esta ocasión vamos a revisar algunos temas que son interesantes y que ustedes deben conocer. En primera instancia vamos a revisar sobre la comunicación como incomunicación. ¿Qué es esta aparente paradoja? ¿Qué le dice a usted la comunicación como incomunicación? ¿Acaso alguna vez cuando usted se comunica ha logrado que la otra persona no se comunique con usted? Vamos a despejar algunas de estas inquietudes. El proceso de la comunicación lingüística tiene una función expresiva y gracias a ella el mensaje llega sea de manera formal, de manera eficiente o con algún faltante. Por ello inclusive no interesa tanto lo que se dice sino muchas de las veces el cómo se dice, cómo se expresa y a través de qué medios. ¿Usted alguna vez ha tenido la experiencia o le han dicho no me duele tanto lo que me dices sino cómo me dices? O no me impacta tanto lo que me dices sino me llamó más la atención cómo me lo dijiste. Por ahí vamos con el tema de la comunicación como incomunicación. Por ejemplo si en un diálogo no se acompaña entre muchas cosas de movimientos corporales de una buena gesticulación la comunicación es pobre o pierde su efectividad. Entonces ¿por qué tan importante los movimientos corporales, la gesticulación? Porque un leve gesto, un asentimiento, movimientos de las manos, de la cabeza, una ligera sonrisa, una mirada, todo ello muchas de las veces evidencian estar de acuerdo o en desacuerdo o en desacuerdo con lo que se manifiesta. Pero en la actualidad el desarrollo de la tecnología hace posible el paso de este tipo de comunicación a un tipo diferente de comunicación. Es decir cuando nosotros ya no vemos la gesticulación, ya no podemos apreciar una sonrisa, un gesto, esa forma de comunicación ha pasado a otra instancia con el desarrollo de la tecnología. Por ejemplo cuando utilizamos el celular, la internet, el correo electrónico, ya es una comunicación fría. Si nos llega la comunicación, pero no a la manera inicial de lo que es una verdadera comunicación. Ya no tenemos el acompañamiento de los movimientos gesticulares ni corporales. Entonces ¿qué es lo que nos está faltando ahí? Algún componente está haciendo falta para una verdadera comunicación. A tal punto que se cree que lo más importante en la actualidad con el desarrollo tecnológico, lo más importante es el medio y no el mensaje. Esto, ojo, erróneamente se considera esto, se da mayor importancia al medio, al instrumento, más no al mensaje. Pero por más desarrollo tecnológico que haya, se debe prestar atención a la comunicación, puesto que la comunicación se da con mayor frecuencia en las relaciones humanas. Todos los tiempos, todo el día, en todo momento necesitamos comunicarnos. ¿Y para qué nos comunicamos? Para poder desempeñarnos, para poder movernos, comunicarse. Porque la comunicación es decisiva. Sin la comunicación, no sé, nos encontraríamos como seres atados de pies y manos, sin poder realizar nada en bien personal y en bien de la sociedad. Porque recordemos, somos parte de una sociedad. En la comunicación, para evitar la incomunicación, todos los procesos de la comunicación deben funcionar de manera efectiva. Si no expresamos cómo es debido, si el receptor no escucha bien, si no escucha lo que se manifiesta, si hay un ligero ruido, si el mensaje no está correctamente estructurado, si las palabras no expresan exactamente mi pensamiento, mis ideas o las ideas del emisor o de quien habla, pues ponemos de manifiesto la incomunicación. Habrá incomunicación. Así como lo descrito sirve para una comunicación eficaz, también la falta de eso puede causar una seria incomunicación. Entonces, cuando nos comuniquemos, habrá que tomar en cuenta, habrá que considerar que el lenguaje sea claro, que sea pertinente, que haya coherencia, que las palabras traduzcan exactamente la idea que yo quiero comunicar. De lo contrario, habrá incomunicación. En otras palabras, no nos comunicaremos, habrá interrupción. Entonces, la incomunicación se la entiende como esa falta efectiva de una verdadera comunicación. Muchas gracias.